Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Baku. Y bueno, como sabemos, Baku quiere volver a celebrar su Gran Premio local en junio del 2019. Y recordemos que para la temporada que viene, es decir, la 2018, el Gran Premio Urbano se ha trasladado al mes de abril por petición de los organizadores de este Gran Premio. Y recordemos que ya es muy reciente el Gran Premio de Baku de este año. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós, Camifuera. Chao.